Vamonos con esta canción que se llama Eres lo más lindo de Teocali Está en Re Va a poner un Mi menor La Volvemos a Re Y en una parte va a pasar a Si menor Mi menor La y Re Y en una parte por ahí va a ser un Voy más lento Ok Cuando esté bajando en Re Algo así Vamos No 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 si quédate laically霊ning ahí quedó esta bonita canción